Y esta noche de viernes en Misión 7 tenemos mucho más rock, más música, Maxi. Exacto, y vamos a viajar a Mendoza para presentar el nuevo disco de una hermosa banda mendocina llamada Mi Amigo Invencible. El disco se llama La Danza de los Principiantes y mejor que... ¿Quién mejor que ellos? Que te expliquen de qué se trata esta casi, te diría, tercera parte de los últimos trabajos que han hecho esta gran banda de Mendoza. Mi Amigo Invencible aquí en Misión 7 Rock. El cual se aborda un poco una temática en esa ciudad, en esos paisajes que representamos en los discos anteriores. En el primero era como medio una catástrofe, un montón de cosas. En el segundo, después de la catástrofe, venían un montón de animales a habitar todo eso. Y en este nuevo encontramos que después de todo eso que pasó hay un humano que sigue sobreviviendo y es un cantante, es un principiante como todos. Estamos tratando como de entender el pasado, pero cómo el pasado actúa en nuestros días. O sea, cómo influyen los recuerdos, los sueños y todas esas cosas que ya lo hemos escuchado mil veces en miles de cosas. Pero bueno, trasladados a las situaciones personales, cómo afecta ese pasado el hoy. Uno se trata de imaginar las historias y esas historias son transformadas en canciones después de un imaginario de algo que no existió. Y bueno, nosotros acomodamos las historias a nuestro gusto de qué podría haber pasado con esa situación. Por eso lo apocalíptico es atractivo en ese sentido, porque es punto de imaginación para un montón de otras cosas. Claro, es la imagen que le damos en realidad a situaciones personales. Las letras hablan sobre nosotros, sobre las relaciones de las personas y cómo las vemos nosotros. Solo que están cubiertas de ese color más puntual que es como una especie de ciencia ficción que cubre la realidad nuestra de las relaciones. Si bien el caso, pero uno de los motores que nosotros nos llevaba a hablar en las letras y demás, en una de las tantas charlas que teníamos, era averiguar o jugábamos a averiguar qué películas del pasado habían dado en la tecla con las cuestiones que pasaban en el futuro. En el hoy. En el hoy. O sea, en ese futuro que es hoy. Entonces, no sé, jugábamos a eso, pensar, viste, tal premonición que pasó en la película de los 80, se cumplieron ahora en el 2000 y bueno, ese tipo de cosas. En ese juego de lo que es el presente y el futuro y el pasado. Y del rock volvemos al fútbol, Gaby. Vamos a ver goles, ¿te parece ahora? La apertura de la fecha número 22 de la primera división del fútbol argentino con goleada, terminado en manos de Argentinos Juniors, 4 a 0 frente al Cruyero del Norte. Hay que decir dos datos muy importantes. El primero que hacía 8 fechas, que el bicho de la paternal no conseguía un triunfo y de esta manera ha dejado atrás ese récord negativo. Por otro, el récord negativo para Cruyero del Norte sigue acrecentándose en 22 fechas, perdió 14, ganó solamente 3, el resto los ha empatado, es la tercera derrota de manera consecutiva y de visitante perdió 11 de manera consecutiva. Y ahora te voy a agregar el dato sobre ese detalle. Daniel Pérez marcaba el primero en contra, el segundo iba a llegar de Reinaldo Lenis, Lautaro Rinaldi desde el punto penal, iba a seguir ampliando las diferencias y ya sobre el final, a poco menos de 7 minutos para que termine el partido, aparecía otra vez Reinaldo Lenis al 2.84 y de esta manera ponía las cifras ya definitivas. 4 a 0, de esta manera después de hecho fechas vuelve a ganar el bicho. Y lo que te quería contar de Cruyero del Norte es que se hicieron públicas unas fotos que los propios futbolistas dieron a conocer. Hay muchos inconvenientes con el presidente de la institución, Koropetsky, que él dijo que ya estaba acostumbrándose a jugar en la B nacional, que su equipo no se pudo adaptar a la primera y lo que los jugadores mostraron es las condiciones en las que viajan esos partidos. Han llegado a hacer más de 40 horas en micro con butacas que no se reclinan, comiendo solamente el catering que habitualmente se da en esa clase de viajes de larga distancia. Y sándwich, dicen ellos, que es lo que consumen, que descansan muy mal y que en esas condiciones terminan yendo a jugar los partidos y de alguna manera se entiende el rendimiento que están teniendo en estos encuentros. Más allá de que es un equipo, el de Sebastián Remberg, que ha jugado muy bien en más de una ocasión, Pablo. Bien, media pila entonces para la dirigencia de Cruyeros del Norte, que si sea así. ¿Qué pasa con el clima? ¿Cómo nos va a tratar este fin de semana? Veamos, está cerca de la primavera, la temperatura en estos momentos es de 19 grados, con cuatro décimas y un fin de semana que de momento sabemos que viene sin lluvias. Un poquito nublado para mañana sábado, 14 la mínima, 26 la máxima, parecido para el domingo 15, 24, mínima y máxima. El lunes es el año que viene, pero las temperaturas siguen siendo agradables. Tengan un gran fin de semana, brinden, júntese con los amigos, pero si brindan lo que les pedimos es que maneje otro. No manejes si vas a beber. A ustedes, gracias por acompañarnos. Maxi, como siempre es un gusto. Un placer. Gaby, la seguimos el lunes. Así es, hasta el lunes. Hay boxeo en la pantalla de la TV pública, no se lo pierdan. Nos reencontramos el lunes cerca de la medianoche.